Hola, bienvenidas y bienvenidos a este vídeo de Musescore 3, en el que vamos a ver cómo usar samples y sintes externos para reproducir el contenido de nuestras partituras de Musescore y tener así unas reproducciones de mucha mejor calidad porque podemos utilizar los mejores sonidos que tengamos. El vídeo tendrá dos partes, primero veremos cómo lo vamos a hacer en el sistema de Windows y luego veremos cómo lo vamos a hacer en el sistema de Mac. Y todo eso en este vídeo que comienza ya. Estamos aquí en Windows 10 y vamos a ver cómo hacer funcionar el Area Player, hacer que reproduzca una partitura que está en Musescore. Bueno, para eso necesitamos el Loop MIDI, que aunque ya lo tengo instalado, os digo que en cualquier navegador buscáis Loop MIDI y os llevará a la página de Tobias Eriksen y desde aquí lo podéis descargar. Y lo descargáis, se descarga enseguida y lo podéis instalar fácilmente sin ninguna cosa extraña. Bueno, para que funcione es muy importante, muy importante el orden de los pasos. Primero abriremos el Loop MIDI. Loop MIDI, ya veis que tiene aquí un Loop MIDI Port. Si queremos, podemos hacer uno, que aquí le podemos llamar, por ejemplo, Musescore. Para tener las cosas claras, le añado este. Incluso le puedo quitar este desde aquí. ¿Vale? Y entonces el puerto que vamos a utilizar será Loop MIDI Port Musescore. Bien, una vez que el Loop MIDI lo tenemos ya funcionando, entonces es cuando abrimos la partitura que queramos. Voy a hacer un doble clic y así se me abre la partitura en Musescore. Bien, aquí tengo la partitura. La voy a poner en más pequeño para ver más partitura. Ahora, el siguiente paso sería ir a las preferencias, que están al final de editar, preferencias. Y en entradas y salidas, aquí la salida MIDI, le tenemos que decir que vamos a mandar el MIDI de la salida al Loop MIDI. Entonces, venimos aquí y veis que aquí pone Loop MIDI Musescore, que es el que tenemos aquí. Bueno, pues lo escogemos. Muchas veces, para que esto funcione bien, hay que hacer clic en este botón. Bien, de reiniciar los dispositivos, le damos Aplicar y Aceptar. Cuando lo doy a reproducir, tenéis que ver que aquí hay movimiento, es decir, que entran datos. Bien, entonces quiere decir que la salida MIDI del Musescore ya está yendo al Loop MIDI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Abrir el reproductor. Ya os digo que es muy importante el orden. Bien, entonces, bueno, voy a abrir, en este caso, el área Player. Bien, lo voy a poner aquí abajo y le voy a poner un sonido, pues por ejemplo, un órgano, para que sea uno diferente. Ahí, si yo le doy aquí, suena. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el Player? En general, en cualquier Synth o Sampler externo. En algún sitio, en este caso es Tools Preferences, pero en algún sitio habrá unas preferencias desde donde podemos ajustar las preferencias tanto de audio como MIDI. Aquí, aquí ya veis que nos aparece el Musescore, el puerto de Loop MIDI Musescore. Bueno, lo tenemos que activar y OK. Entonces, ahora, si yo le doy aquí a reproducir. Vale, ya veis que aquí las teclas se van a mover. Vale, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que está sonando este instrumento a la vez que el piano Musescore. Para solucionar eso, tendremos que ir al menú Ver, le damos a Mezclador, y lo que tenemos que hacer es que el Musescore no suene. Vale, entonces, bajamos la ganancia maestra a cero. Esta no, porque si bajamos esto, estos son datos MIDI, y entonces aquí llegarán notas, pero con un valor cero, entonces no sonarán. Incluso, bueno, si queremos, lo podemos subir aquí a tope el volumen de la pista. Vale. Y entonces, ahora, sí, cuando le damos a sonar. Vale, entonces solamente suena este instrumento. Si yo, por ejemplo, aquí ahora vengo y cambio y pongo, pues yo que sé, cualquier otra. A ver, voy a poner uno bastante distinto. Pues, venga, una kalimba, por ejemplo. Pues, le doy a reproducir. Ya veis. Y de esa manera, estamos utilizando Musescore, pero con la calidad de sonidos que tengamos en el Synth o Sampler externo. En este caso, ya veis que estoy utilizando los sonidos que trae Finale de Garritan, que son sonidos bastante buenos. Ahora, a la hora de cerrar, importante también el orden, para que no haya problemas con los drivers. Primero cerramos el Synth o Sampler que estamos utilizando. Cerramos. Después cerraremos Musescore. Y por último, cerraremos Lume MIDI. Y de esta manera, pues me imagino que no tendréis ningún problema para que os funcione correctamente. Y ya veis que así, de esa manera, sí que podéis utilizar en Musescore instrumentos y sonidos de gran calidad. Bueno, ya estamos en Mac. Tenemos aquí en Musescore. Tenemos la misma partidura que hemos utilizado antes. Para que funcione en Mac, lo primero que tenemos que hacer es ir a la carpeta de utilidades. Y dentro de utilidades tendremos configurar audio MIDI. Abrimos esta aplicación y lo importante es este icono de aquí rojo que pone Driver IAC. Si hacemos un doble clic, tiene que estar conectado. Si está desconectado, pues hay que conectarlo. Bueno, con eso simplemente ya nos va a funcionar. No hace falta ningún programa externo. Ya tenemos abierto Musescore y ahora lo que vamos a hacer es decirle que vamos a utilizar ese Driver MIDI de salida. Entonces vamos a las preferencias, que las tenemos aquí. Y bueno, normalmente en Mac automáticamente se suele conectar. Todo lo tenemos aquí. Bueno, le damos a aceptar. Y ahora ya vamos a abrir Contact. En este caso, en vez de con Aria Player, que ya hemos visto cómo hacer antes, lo voy a hacer con Contact. Bueno, abriremos. Y por ejemplo, a ver. Vale, voy a utilizar un sonido un poco diferente para que se note este. Bien. Ahora veremos a ver si suena. Bien. Para que Contact o cualquier otro Sinter reciba la señal, o mejor dicho, el MIDI externo de Musescore, lo que tenemos que hacer es ir a las preferencias. En este caso están aquí, en esta rueda dentada. Y ya veis como aquí pone Driver IAC Musescore. Bueno, pone Off. Bueno, hacemos un clic y le decimos que de los cuatro puertos MIDI que tiene Contact, pues vale, lo vamos a llevar al puerto A. Le decimos Close y ya está. Entonces ahora, directamente, bueno, voy a sacar como antes el mezclador. Y voy a poner el volumen de Musescore a cero. Y ahora simplemente cuando le damos a escuchar, ya veis que estamos escuchando. Voy a subir un poco el volumen. Ya veis como Contact funciona. Y estamos escuchando este sonido de Contact. Vale. Por ejemplo, voy a cambiar el sonido. Voy a poner aquí un piano. Vale, si os pasa como a mí, que tenéis dos sonidos, normalmente, Contact lo que hace es, el segundo sonido lo lleva al canal 2. Si os fijáis aquí, el piano va por el canal 1. O cambiamos el canal aquí o lo cambiamos aquí. Lo voy a cambiar siempre aquí para no tener dudas. Vale, ya lo tengo en el 1. Ya veis que esto suena a piano. Le doy a tocar. Bueno, ya veis que este piano suena mejor que el de Musescore. Y vamos a probar con uno más. Por ejemplo, con unas cuerdas. Vamos a probar. A ver, tengo estas de aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, siempre hay que comprobar que suenan las cosas. Es importante. Y pues le damos a escuchar. Y como hemos visto antes, también podemos, pues, mezclar los dos sonidos. Y ahora lo que voy a hacer es, siempre hay que comprobar que suena mejor 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 que suena mejor. Bueno, ya veis que funciona perfectamente. Desde la web de Native Instruments, que es la fábrica de Kontakt, allí tenéis una versión de Kontakt Free que viene con un montón de sonidos de gran calidad y la podéis descargar. Y así, pues, tenéis un sinte externo con sonidos de gran calidad. Luego, bueno, pues, si vais añadiendo bibliotecas a medida que necesitéis algún tipo de instrumento, pues, tendréis una cosa ya, pues, muy completa. Y de esta manera podemos utilizar cualquier sonido externo que tengamos para las partituras de Musescore. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, hazme comentarios y suscríbete al canal si no lo estás. En la descripción del vídeo os dejaré también los enlaces al grupo de WhatsApp, de Facebook y de Telegram. Pues nada, un fuerte abrazo a todo el mundo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!